Los grandes invitados de la salsa, grandes como siempre en SalsaConEstilo.com Esta vez Rey Ruiz, cubano fino, de orgullo de esa bella isla Y está con nosotros en SalsaConEstilo.com, pero en Medellín Hace rato queríamos tenerlo, un saludito nos dio la otra vez, pero esta vez en confianza Rey, bienvenido a Medellín de nuevo Gracias, gracias a vos, encantado de estar en esta hermosa ciudad Con tan bonita cara siempre Con toda su gente calurosa Y está en un bonito color Eres el más internacional de La Barriada, para no decir de Cuba Sí, de La Barriada De La Barriada, de Liza De La Liza es tu barrio donde te criaste Sí, en La Liza, La Liza Mariano Queda directamente dentro de La Habana Dentro de La Habana Es un municipio de La Habana Dentro de La Habana Centro de La Habana, barriada, pues, ¿cómo llamaba el barrio donde vivías? Así mismo, se llamaba La Liza O sea, es un municipio Como Centro Habana Exacto, como Centro Habana, como Mariano, como El Vedado Como diferentes municipios de La Habana En el lugar donde yo vivía, en realidad, se llamaba El Palenque O sea, La Liza era el municipio Y el barrio se llamaba El Palenque Bueno, ¿hace cuánto no vas a Cuba? ¿Hace cuánto no vas? Hace cuatro años Volviste, pues, se abrió un poco la... Fue la primera vez que fui Fui cuatro días Me faltaban tres días solamente para cumplir No, tres meses, perdón Tres meses para cumplir 20 años sin ir a Cuba Fui cuatro días y... Y eso fue muy bonito Me junté con toda mi familia Con toda la familia que no conozco tampoco Que no conocía ya hace tanto tiempo O sea, la nueva familia Los que van naciendo Y de muchos primos Y de muchos familiares Que no veía Fue fantástico regresar a Cuba Bueno, y la comida, cacerita Me imagino que la probaste toda Particularmente me gusta porque He ido a Cuba, tengo grandes amigos allá El arroz con gris o moros que llaman Ajá, exacto Sí, eso es parte de nuestra... De nuestra gastronomía, sí De nuestra comida Es importante comer el arroz con frijoles O los moros, como tú dices Bueno, eres instruido en conservatorio O sea, algo que muy pocos saben de rey Además del talento Tus padres te llevaron allá ¿Cómo fue esa historia? Dijeron, vamos a llevarte, hijo Tú los presionaste con tu talento ¿Cómo fue esa historia de ir al conservatorio? Lo que pasa es que yo nací prácticamente cantando Mis padres como que me dieron la posibilidad De llegar a los medios Yo diría más bien televisivos Porque radio no tenía nada que entrar Con que llegar a la radio Pero el poder llegar a la televisión Y darle riendas a lo que yo quería hacer Bueno, yo que lo hacía por instinto Pero aparentemente lo quería hacer E ir a buscar una manera De llevarme también al conservatorio Que yo también desarrollara todo eso Todo ese talento innato que venía en mí Llegué como a los 10 años aproximadamente Y empecé en el conservatorio Estuve como alrededor de 7 años De esa generación que te acuerdes Ahorita conocidos Que te hayas criado Que hayas de pronto estudiado Lo hayas tenido cercano De esa generación Pronto un Isaac Delgado Un Isaac Delgado Un Isaac Delgado Ahí hay varios Amigos míos que se criaron Y que estaban en mi misma aula Lázaro Rodríguez Ustedes no lo conocen Pero yo sí Es guitarrista que también Músicos también Que trabajan Muchos músicos Cantantes Que yo recuerde No hay muchos De mi generación Casi todos eran mayores que yo O menores que yo Pero Isaac es más o menos De la misma Él es un poquito mayor que yo Y hizo su carrera Prácticamente en Cuba Yo no Yo salí Para empezar a grabar Ya él grababa antes Yo no A eso íbamos El chévere de la salsa No sabía eso Que fuiste pues De esa generación Con Isaac Bueno ya Vamos a un poco De tus inicios De esa bella historia De la Riverside Y Tito Gómez Pero el cubano Ojo El boricua Que tenía una elegancia Para cantar Y creo que fue De tus inspiradores también Y tocar en la Riverside Y cantar en la Riverside En el hotel ¿Cuál era el hotel? En La Habana Habana Libre Ajá La Riverside Fue para mí El comienzo A verle Otra cara Al mundo De la música Me dieron la oportunidad De cantar No solamente Con ellos O sea Una canción Que me invitaban A cantar Después de que hacíamos Un show En el cual La orquesta Era parte Del acompañamiento Que existía Para un show Donde se cantaba Desde un tango Hasta una alambada Por ejemplo Recorríamos muchos De los países Latinoamérica Cantando Canciones De diferentes géneros ¿No? Y ellos Y ellos Eran El acompañamiento El segundo show No El segundo show Era como Un bailable Que hacían Y en el bailable Me invitó Peligro Que por cierto Vive aquí En Colombia Peligro es El cantante Pero no es peligroso No es peligroso No sé por qué Le decían peligro Le decíamos todo peligro Muy amistosamente Me vino Me dijo Ven, canta Una canción Me la aprendí Y la canté Con ellos Pero yo no fui Parte de esa agrupación Bueno, eran los chances Que te van Pero ahí hay la historia Bonita de Vereda Tropical Vereda Tropical Bueno Quien no conocía en Cuba A Tito Gómez Cantando Vereda Tropical Lo conocíamos todos Y esa era Mi Mi inclinación Incluso Grabo esa canción En uno de mis discos Y Y me encantó hacerla Creo que ahí fue un homenaje También a Tito Cantar esa canción Y Te diste el chance De cantar Una historia musical Siempre que la canto Pienso en eso Y La elegancia de Tito Recuerda Al cabaret Tropicana Que a eso vamos En una de esas giras Si podemos hablarlo Pides Asílo En Dominicana Y Y haces tu historia musical Desde el salto a Miami Y todo eso A partir de eso A partir de eso Si yo hago Es en ese momento Un momento crucial Que yo quería hacer música No solamente En Cuba Sino Para todo el mundo Y tengo la posibilidad De salir de Cuba Llegar a Estados Unidos A través de República Dominicana Por supuesto Y Y empezar mi carrera Con mi casa disquera Bueno Todo desde En el 92 Fue 92 92 Y Y de ahí Éxitos Billboard De todo Grabaste Rey Si 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 Ya tengo Alrededor de 14 Producciones 13 tenía yo 14 con la que se viene O 13 contaditas Puede ser Puede ser Que la que viene Con 13 Contaditas 13 Y de ahí Pues todo Pero 14 Con la que se viene Y ahorita nos va a contar Que nos trae de regalo Por ahí Si Bueno 13 tragos Una formación musical Pues tremenda Guitarra Te gusta mucho la guitarra Bueno Yo estudié guitarra Lo que pasa Que era más percusivo Que guitarrista Incluso Las guitarras En mi casa Están colgadas Quedaron para el archivo Quedaron para el archivo Y no sé por qué Pero Pero El El deseo de tocarla No No ha vuelto a renacer En mí Me gusta Y todo Oírla A través de alguien Que la ejecute Pero no me gusta Yo soy más percusivo Me gusta más la percusión Ok Es un deleite Ir a Cuba Y Encontrarse en cada esquina En un trío Que te ameniza En una comida En una cena romántica Cuba es una locura En talento musical Infortunadamente Pues Ya conocido Pero musicalmente Es una institución A nivel mundial De De todo De todo De todo Desde el son Hasta el chachachá ¿Qué tal Venimoré Para ti? Venimoré Para mí Para todos los cubanos Es como Hacer una bandera De las De las más Grandes Y más izadas En Cuba O sea Yo creo que El legado musical Que dejó ese Ese señor Fue Gigantesco El bárbaro El ritmo El bárbaro El ritmo Bueno Yo no he ido a Cuba Que Es lo primero Que recomendaría Además del mojito Pues Independiente De eso De la comida Que el que vaya A ir a Cuba No, no Obvio No, obvio El mojito Si tiene Sus hierbitas Ahí Que recomendaría Rey Luis A quien vaya A ir a Cuba Vaya allí O disfrute Que lo primero Que te venga A la cabeza Rey Lo primero Para mí Son las playas Para mí Para disfrutar De Cuba Lo primero Que yo haría Es Invitarlos Para que vayan A Varadero Varadero Para mí Es una de las playas Más lindas Que hay Entre las diez Playas más hermosas Del mundo No lo sé Si entre las diez Más hermosas Pero para mí Es una de las De las primeras La arena Es como una sal Muy blanca Como esta Famoso polvo De maquillaje De mujer Es muy linda Y muy rica Temperatura Ardiendo Y el que quiera Entrar de pueblo Playa de los Habaneros Yo creo que sí Puede ser Sí Puede ser la playa Puede ser La Habana Vieja No estoy hablando De la playa Estoy hablando De los lugares Donde se puede ir Que a reconocer Se parecen mucho Malecones Hermosísimos De noche Se parece mucho Cartagena Casi todas Las islas Tenemos algo Bueno digo yo Junto con todas Las costas Del Caribe Que nos parecemos En la parte De lo que era La colonia Bueno y para adentro Viñales Y cosas hermosas Que hay en Cuba Se conoce más que yo entonces Seguro que sí Te decía que he ido Y tengo que regresar Por los amigos Por las historias bonitas Las lloradas allá Aunque allá han venido Pues porque ha habido facilidades Pero bueno Rey cuéntanos Ahorita que nos traes Un regalo A toda la comunidad salsera De salsa con estilo ¿Cuál es ese regalo Que nos tiene? Bueno es un regalo Muy especial Es mi canción Mi sencillo nuevo Que se llama así Regalo Se puede Dedicar Lo mismo a su pareja Que O sea a su pareja Por supuesto Como quiera decirlo Lo mismo a su pareja De una pareja De una pareja a otra No de otra forma Es una canción muy positiva Al amor Dedicada Específicamente a la gente Que siente de corazón Por su Por su Por su pareja Y Tiene un tinte Pero tiene un tinte Es muy Es muy actual Tiene Tiene su Su arreglo Muy bien hecho Muy actual Es una canción Muy linda Es Fernando Osorio Fernando Osorio Y Jorge Luis Chacín Son dos composedores Bien talentosos Que me brindaron la canción Nada Está por sonar En la radio De aquí de Colombia Y ojalá les guste Nosotros la vamos a tirar Porque ese regalo Ya nos lo entregaron Aquí Extra cámaras Y lo vamos a sonar fuerte En salsa Con el estilo punto com Pero lo que Lo del tinte que te decía Es porque es para el bailador También Si claro Es para los dos Para el que escucha Y para el que baila Ese era el tinte que te decía Bueno Rey Si puedes cantarlo En un pedacito En exclusiva Sé que en la radio Ya lo has tirado Pero un pedacito En exclusiva Para la gente De regalo Lo nuevo De Rey Ruiz Que ya también Lo pueden escuchar En la página web ReyRuiz.com Va a pasar Un público aquí Pero bueno Dice algo así Como el estribillo Ven abra Básame Te consentiré No hay manzanas prohibidas Ni escrituras escondidas Cuando estamos como ahora Tú y yo Ven y bésame Envenename Con el dulce de tu aroma Las estrellas que se asoman Para mirarnos Te las regalo Es una canción muy linda Bonita Para bailar Para dedicar Y está Rey Ruiz Con nosotros En Medellín Siempre bienvenido A la comunidad salsera Te preguntabas Ahorita el logo de Puerto Rico Pero es más por homenaje A Héctor Lavos Si pudiéramos colocar Los logos de todos Obviamente Rey Claro que sí Bienvenido siempre a Medellín A lo que me debo mucho Así que no me Al contrario Bueno No sé lo de ningún tipo Se nos olvidaba Ese gran homenaje Que hicieron en Bogotá Salsa al Parque Bellísimo Con esa salsa Big Bang De José Aguirre Brutal Como decimos aquí en Colombia Muy bonito Muy bonito Homenaje Que se le hizo A Cheo Feliciano Si en realidad Está mirando Desde algún sitio Se hubiera Enorgullecido De 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 Muchos músicos No solamente ahora Se ha hecho El Este homenaje Sino en diferentes lugares Diferentes países Diferentes lugares Que Que en realidad Él quería mucho Para mí fue tremendo Tremenda oportunidad Tremenda Fortuna Poder Hacer algo Como eso Y poderle Rendir tributo A toda su música A como era él A como A como trataba A todos sus fans A toda su gente Bueno Y estar con Grandes También de la salsa Pues imagino que lo has admirado Un Ismael Miran Un Oscar de León Y compañeros Músicos Colombianos Por supuesto Muy Generosa La oportunidad Como para poder Compartir con ellos De nuevo ¿Te sentías un chamaco Ahí como dicen Por ahí Bueno Yo soy un chamaco Rey Siempre bienvenido A SalsaConEstilo.com Gracias Abrazo Eric Carpio Un compañero El staff En la cámara Rey Ruiz En SalsaConEstilo.com SalsaConEstilo.com Salsa Nada más La comunidad Salsera Ahí nada más